creo que no te voy a descubrir nada si te digo que mi distribución de cabecera es ubuntu salvo que sea la primera vez que escuchas este podcast creo que en episodios anteriores del podcast ya lo he mencionado en más de una ocasión y si te has pasado por la tarea punto es seguro que ya lo has visto en distintas ocasiones y tal es mi distribución de cabecera porque al final para el escritorio es la que utilizo mientras que para otros entornos para el terminal dependiendo de sistemas a lo mejor utilizo debian rasbian o red hat para el escritorio básicamente me he ceñido a esto porque bueno por gustos pero igual que te digo que mi distribución de cabecera subuntu también te digo que mi entorno de escritorio por defecto es nomesel cosa que creo que tampoco te descubro seguramente eso ya lo sabes de sobra y es nomesel porque bueno pues creo que lo he ido contando creo que la evolución natural que tiene o que tenía unity era esto y ahora me siento muy cómodo sobre todo desarrollando extensiones para nomesel pero bueno cada uno elige el problema de nomesel básicamente es que se trata de un cambio de paradigma en el uso del entorno de escritorio y esto pues al final choca y tú si acabas de llegar ahora a ubuntu y en concreto a nomesel estarás un poco perdido te falta precisamente el botón de inicio el menú de inicio donde están recogidas todas las aplicaciones que utilizas normalmente pero puede nomesel tener un menú de inicio escucha este podcast y verás que sí soy lorenzo y esto es atarea.es versión podcast este es el episodio número 97 del podcast un podcast sobre linux ubuntu android y software libre aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio montar un servidor de páginas web en un vps hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente vamos cualquier cosa que quieras hacer con linux seguro que la encontrarás aquí como te decía en la introducción es posible tener un menú de inicio en nomesel antes de meterme en este lío decirte sí sí que es posible es posible tener un menú de inicio en nomesel y entiendo que básicamente lo que lo que te decía en la introducción alguien que acaba de llegar a ubuntu bueno empieza desde el principio alguien que llegue a un linux llega ubuntu y llega nomesel y se encuentre con que dónde están mis aplicaciones pues tiene un problema tiene un problema porque primero las aplicaciones que esté buscando no las va a encontrar en linux si básicamente está buscando las mismas que utilizaban en otro sistema operativo como puede ser windows y no eran software libre o básicamente no están en alguna distribución de linux ese es el primero el primer problema que no sabe exactamente qué aplicaciones tienes que utilizar y segundo es que no están accesibles claro esto a mí mismo también me pasa pero al revés cuando me enfrento a windows pues no sé exactamente qué aplicaciones se utilizan para hacer qué cosas normalmente sí porque lo que hago es hacer el proceso contrario es decir migrar las aplicaciones que tengo o que estoy utilizando en linux las migro a windows me refiero a que si para grabar un podcast lo hago en linux con audacity pues en windows lo haría con audacity realmente no lo hago porque porque no lo utilizo pero por ejemplo visual studio code sí que lo estoy utilizando en linux y también lo utilizo en windows e intento siempre utilizar las mismas aplicaciones en los mismos sitios pero como sucede que no todas las aplicaciones están en todas las plataformas alguien que esté utilizando por ejemplo microsoft word para escribir se va a encontrar que no lo tiene aquí disponible no lo tiene linux disponible y encima se encuentra con el problema como te digo de que dónde está dónde encontrarlo porque no tengo menú de inicio bueno por las soluciones instalarte precisamente eso un menú de inicio y cómo puedes instalarte un menú de inicio bueno la solución está en arc menú que es una extensión para no mes él que te va a dar la posibilidad de tener lo típico del menú de inicio accesible de una manera muy sencilla yo mi recomendación es que si no todavía no te has habituado al funcionamiento de no mes él que te lo instales que te lo instales aprendas a manejar las aplicaciones y poco a poco tú mismo te irás dando cuenta que no te hace falta porque al final siempre recurrimos a las mismas aplicaciones yo lo tengo ahora mismo instalado armenu para ver armenu para ver cómo funciona cómo se comporta como a ver para saber exactamente la facilidad y la usabilidad y la experiencia de usuario con esta herramienta pero al final no voy allí no busco la herramienta que yo quiero buscar directamente utilizo la tecla super y escribo lo que quiero porque es mucho más productivo al final es lo que ya conté en un episodio anterior se trata de tener los dedos pegados al teclado los dedos pegados para así mover el ratón lo menos posible pero bueno con independencia de esto si te quieres instalar un menú de inicio si te quieres instalar el menú de inicio en no mes él armenu es una buena solución y es tan sencillo como que vayas al enlace que he dejado las notas del podcast hagas clic allí y luego selecciones la opción de instalarlo desde el navegador y con esto ya lo tienes solucionado ya tendrías instalado perfectamente armenu armenu en tu equipo y a partir de aquí vamos o creo que es interesante que te cuente qué características más interesantes tiene esta este menú de inicio este botón con su menú de inicio típico y estándar de los entornos de escritorio más tradicionales lo primero que tiene una caja de búsqueda que yo creo que actualmente es imprescindible porque no solamente te va a permitir buscar aplicaciones sino también te permite buscar archivos y cualquier otra cosa que esté accesible desde el propio menú de inicio también tiene un acceso rápido de archivos es decir todos los directorios que tengas configurado de acceso rápido en autilus también estarán disponible de ahí también tienes opciones básicas de sesión como es la posibilidad de apagar tu equipo cerrar la sesión o suspender la sesión cualquiera de estas cosas están también accesibles directamente desde el menú y por otro también tienes acceso directo a configuración algo que me parece realmente muy interesante y es que desde allí puedes acceder tanto a nome tweaks que en español lo han traducido a retoques que es un nombre bastante feo y creo que ya lo he dicho en más de esto decirte que al menú me va a costar bastante terminar diciendo al menú bueno al menú es un menú de inicio que está cargado de opciones puedes configurarlo hasta límites insospechados y para los que les gusta esto de dejar las cosas a su gusto esto seguro que vaya van a disfrutar una barbaridad porque tienes una cantidad de opciones y de posibilidades para hacer brutales empezando primero porque puedes elegir entre dos digamos dos visiones una visión donde tienes el típico listado de categorías o por aplicaciones preferidas en mi caso particular yo prefiero las aplicaciones preferidas porque es lo que normalmente utilizo normalmente está siempre utilizando las aplicaciones pero si desde luego no conoces el entorno de escritorio no conoces las aplicaciones que tienes allí disponibles la solución es tener el típico listado de categorías donde vas a encontrar todas las categorías de aplicaciones y dentro de las categorías las que utilices así por ejemplo si utilizas cualquier editor de textos como puede ser en Microsoft no libre office writer directamente la vas a tener allí disponible o si utilizas cal de libre office también la tienes disponible en la parte de ofimática todo está perfectamente categorizado como se suele hacer en todas las todos los entornos de escritorio pero no solamente esto sino que además te permite una serie de opciones que de forma general te permite como te digo yo te permite dejar este menú de la manera que más te gusta por ejemplo lo primero es que puedes elegir la posición del menú el menú lo puedes tener o bien en la parte superior izquierda en el centro o la parte derecha la siguiente cuestión es que puedes habilitar la posibilidad de mostrar el menú de inicio en todos los monitores si tienes varios monitores yo por ejemplo ahora tengo tres pues podría tener el menú de inicio en los tres con lo cual el desplazamiento del ratón en busca del menú de inicio va a ser menor la posibilidad de habilitar o deshabilitar la ayuda contextual los tooltips trípicos la posibilidad de desactivar el atajo al menú de actividades y sobre todo y lo más interesante por supuesto es la posibilidad de habilitar un atajo de teclado para iniciar el menú de inicio actualmente como bien sabes la tecla super es la que lanza no mesel pero puedes habilitar otro atajo de teclado que sea por ejemplo super x que te demostraría rápidamente en este menú pero no solamente esto y aquí es posiblemente donde puedas pasar una bonita tarde de sábado dejando arc menu a configurado o digamos el aspecto estético hasta el más mínimo detalle y es que te permite modificar y personalizar la apariencia de armenio de una manera espectacular puedes cambiar el fondo el color del fondo el color del texto el tamaño de la fuente el color del borde el tamaño del borde si quieres radio en las esquinas si no lo quieres en fin todas estas cosas te permite hacerlas y modificarlas pero no solamente esto sino que también te permite cambiar la apariencia del propio menú de inicio cambiando tanto la altura como el ancho incluso puedes elegir si quieres ver o quieres poner separadores verticales o no los quieres poner en fin como ves son una cantidad de opciones para dejarlo a tu gusto increíbles si eres de los que normalmente utilizan un como un tema distinto no utiliza el típico tema que viene con ubuntu pues aquí le vas a poder sacar mucho más juego mucho más jugo porque lo vas a poder adaptar perfectamente al tema que hayas instalado respecto además de el tema de la apariencia también puedes crear accesos directos accesos directos que puedes crear y definir de forma muy sencilla pudiendo tener accesos directos tanto a tus directorios personales de documentos descargas música vídeos etcétera a los dispositivos externos al software configuración retoques etcétera y por supuesto también tus aplicaciones preferidas y esto es aquí donde evidentemente vas a sacar mayor productividad porque no te va a costar nada respecto a la instalación como te digo la instalación es súper sencilla simplemente si tienes instalado si tienes instalados simplemente es ir a la página de nomesel de las extensiones de nomesel que te ha dejado las notas del podcast y hacer clic sobre el sobre el interruptor para que se instale y ya está y ya lo tendría funcionando perfectamente solamente una un comentario y es que necesitas tener una un paquete que dejaré las notas del podcast para que todo esto funcione para que funcione pero normalmente siempre cuando instalas nomesel siempre instalas este paquete y si no lo instalas pues es el momento de que lo instales y que empieces a probar extensiones de nomesel como si no hubieran mañana en fin espero que te haya gustado esta extensión para nomesel creo que para los más noveles seguro que le vas a sacar mucho partido e incluso para los más veteranos porque hay veces que tienes instaladas aplicaciones que no sabías y que o bien las quieres probar o simplemente las quieres borrar para que no ocupen espacio en tu disco duro en las notas del podcast que encontrarás en atareado.es están todos los enlaces que he mencionado a lo largo del mismo sobre todo el tema de poder instalarte la extensión en tu equipo te recuerdo que puedes encontrarme en atareado.es o en telegram si quieres ponerte en contacto conmigo como ya te he dicho en alguna ocasión pásate por allí me dejas tu opinión scripts cualquier cosa que quieras hacer si se te ha ocurrido hacer algún artículo de cualquier cosa en fin cualquier cosa que quieras comentarme no dudes en hacerlo recordarte que este es un podcast asociado a la red de podcast de sospechosos habituales que te puedes suscribir al feed de la red de podcast de sospechosos habituales en feedpress.me barra sospechosos habituales y como te digo siempre recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con linux mejor que mejor me quedo aquí un rato escribiendo el próximo artículo que verás la próxima semana sin lugar a dudas un saludo y nos escuchamos el próximo día